Gigantes de 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 La Custa Cuando salí de la costa, salí una tarde cantando, cuando salí de la costa, salí una tarde cantando, adiós costeña querida, que lejos te vas quedando, adiós costeña querida, que lejos te vas quedando. Soy nacido en Costa Chica y fui criado en Costa Grande, soy nacido en Costa Chica y fui criado en Costa Grande, y el que no lo quiera creer, que vaya y vuelva más tarde, y el que no lo quiera creer, que vaya y vuelva más tarde. Talla Real de Pinotepa, empedrado de la esquina, Talla Real de Pinotepa, empedrado de la esquina, me aconsejan que te deje, pero cuando perla fina conmigo el amor se teje, como la plata en la mina, dicen que en puerto escondido habita un fargo mulato, Dicen que en puerto escondido habita un fargo mulato, pero si mi boca es buena, a ese fargo yo lo mato, pero si mi boca es buena, a ese fargo yo lo mato. Cuando salí de la costa salí una tarde cantando, cuando salí de la costa salí una tarde cantando, adiós costeña querida, que lejos te vas quedando. Adiós costeña querida, que lejos te vas quedando, soy nacido en Costa Chica y fui criado en Costa Grande, soy nacido en Costa Chica y fui criado en Costa Grande, y el que no lo quiera creer, que vaya y vuelva más tarde, y el que no lo quiera creer, que vaya y vuelva más tarde. Gracias por ver el video.